La quiero, y la necesito, que tarde llegare, hay algo que hacer, que no puedo dejar Y ese día la pista llegó, y como nunca en su auto corrió La gente lo amplió, y a gran velocidad en su auto corrió Nadie supo lo que sucedió, pero no todo esto mi hijo, ya no has herido a un mundo, conmigo O sea, la pierna, conmigo, y la necesito, que tarde llegare, hay algo que hacer Dime que la quiero, y la necesito, no debería llorar, que nuestro amor no morirá Dime que la quiero, y la necesito, no debería llorar, que nuestro amor no morirá Dime que la quiero, y la necesito, no debería llorar, que nuestro amor no morirá Dime que la quiero, y la necesito, no debería llorar, que nuestro amor no debería llorar, que nuestro amor no debería llorar, que nuestro amor no debería ser Así Voy a pasar Voy a pasar ¡Vale, cosa! Vamos a bailar Vamos a gozar Que es el nuevo ritmo Que les va a gustar Vamos a bailar Vamos a gozar Que es el nuevo ritmo Que les va a gustar Fue la cintura Con mucho compás Paso más adelante Paso para atrás Fue la cintura Con mucho compás Paso más adelante Paso para atrás Voy a dar la copia Bien, bien Voy a dar la llave Ya, ya, ya Mucha alegría Y aquí hay mucho compás Paso más adelante Voy a dar la copia Bien, bien Voy a dar la llave Ya, ya, ya Mucha alegría Y aquí hay mucho compás Paso más adelante Manda 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 La Baila Carmela y también Tomás La Baila Celina, baila con Tom Blas La Baila Carmela y también Tomás La Baila Celina, baila con Tom Blas Y el Chico Raro, no podría faltar Esa alegre fiesta, va a poder gozar Y el Chico Raro, no podría faltar Esa alegre fiesta, va a poder gozar A bailarla con el bien, y a bailarla ya Con mucha alegría, y aquí hay mucho compas A bailarla con el bien, y a bailarla ya Con mucha alegría, y aquí hay mucho compas A bailarla con el bien, y aquí hay mucho compas Amigos, les informamos que nuestro espacio de música De complacencias es de 9 a 10 de la mañana Llámanos al 432-115-4377 432-115-4377 Gracias por estar escuchando La Morenita, tu radio Óptica de Frank Examen de la lista gratis por computadorado Por especialista en enfermedades de los ojos Otometristas Norma Javier Rodríguez Ríos Así como Ana Rodríguez Ríos Estamos en la llena número 1 Visite Óptica de Frank Mejorando tu visión desde 1993 Nos estando surtido en armazones De diferentes precios y marcas de calidad Visítanos en la llena número 1 Muy cerquita de Óptica de Frank Querido alumno Para ser feliz no importa lo que el mundo te ofrezca Sino lo que tú puedas ofrecer Al final no te llevarás lo que has guardado Solo se irá contigo lo que has hecho en favor de los demás Es decir lo que has dado Nunca te quejes La vida no es fácil Camino sin piedra no es camino No te compares con nadie Mídete contigo mismo Es la única manera segura de avanzar La humildad es una virtud maravillosa Casi inalcanzable Pero no imposible Con los años aprenderás que son los atajos Los que alargan el camino Que la ruta más rápida y segura Es la que ya conoces Que nada es gratis en la vida Que todo debes ganártelo o merecerlo Que ser útil es mejor que ser importante Aprende a dominar tus iras Sé tolerante Cuántas veces no serán contigo Jamás agregas No olvides lo que dijo el poeta El golpe daña más al que lo da Que al que lo recibe Estira la mano solo para dar o ayudar Quiere a tus parientes y amigos Con todos sus defectos O correrás el riesgo de quedarte solo Y acostúmbrate a escuchar Los consejos no se disputen Se agradece Recuerda que la belleza es fugaz Que el poder es circunstancial Y que la riqueza es ajena Que a fin de cuentas solo es tuyo lo que consumes Que por más dinero que tengas no serás mejor No sabrás más ni serás más bueno Ni siquiera podrás comer o dormir más que cualquier mendigo En todos los actos de tu vida Trata de ser justo Piensa en los demás Deja que tu corazón cumpla con su deber Su destino es querer Para eso lo hizo Dios Por lo menos eso pensamos los maestros Aprende a valorar el amor que te dan Siento poco tal vez sea lo máximo que puedan ofrecerte No todos tenemos la misma capacidad de sentir y de dar Dichoso tú Si puedes hacer feliz al ser que amas Cada vez que sientas ternura por los tuyos No te contengas Todos tenemos una necesidad increíble de cariño Sea cual fuere tu edad Ten tus cosas en orden El Señor puede llamarte en cualquier momento Enseña a vivir con amor a tu familia Si están alejados o resentidos Perdónense Nunca es tarde La vida es tan corta Quieranse mucho ahora que pueden hacerlo Que están presentes Que es físicamente posible Recuerda hijo que mañana Si no los aparta la vida Lo hará la muerte Ojalá que estas líneas te ayuden a vivir mejor Hasta siempre Tu maestro Amigos de La Mornita Te agradecemos tu apoyo económico Para la licitación y adquisición de nuevo tipo de transmisión Sigue cooperando con lo que puedas Según tu voluntad Con tu cooperación seguiremos adelante Muchas gracias Atentamente Radio La Mornita 88.7 FM Tu radio Tu radio Tu radio Tu radio Agroparte Ross Agroparte en carretera Romita Silao Kilómetro 1 y medio Donde encuentras llantas Para autos, camionetas, camiones, cuatrimotos Como filtros y aceites Para maquinaria industrial y agrícola Son las 3 con 55 minutos Esperamos muy pronto tu visita En motopartes Tenemos lo que necesitas para tu motocicleta Calle Valle Número 1 Zona Centro Romita Guanajuato Productos de calidad y buen precio Solo marcas de prestigio Y el saludo es para ti que nos sintonizas A través del 88.7 FM Y por www.spooker.com Búsquenos en las redes sociales Allí en el Facebook No llores más Piensa que volveré Continuamos Más en antes Les digo que Le pasamos sus videocassettes A un CD, a un DVD O bien a sus memorias Digitalizamos audio, video y publicidad Aquí en La Morenita 432-107-145 Para mayor informes O bien al 432-115-4377 Continuamos Quiero mucho a mi mamita Yo siento que te quiero más y más Me esperaba Me esperaba Porque sabes de alguna u otra manera Me esperaba Eres una mierda de persona Y te lo voy a decir por qué Porque esta es la que me ha ido la ley Porque la gente es muy buena, muy amable Abarrote Soria le agradece su preferencia Durante este año Y le sigue ofreciendo Frutas y verduras frescas de temporada Al mejor precio Nuestro horario de 7 de la mañana 8 de la noche En Aldama número 16 Zona Centro Le ofrecemos Salón Campestre Santa Cecilia Con sus instalaciones para 15 años Y todo tipo de evento o reunión En elegido Juárez Aproveche nuestra promoción Que tiene entre semana Salón e Inclables A solo 2.000 pesos Con tu resistencia Radio en la morenita Turra, turra, turra Tocando la mejor música del mundo Yo soy aquel Que en sus mejores años Te colmo de amor Yo soy aquel Que con tus engaños Me diste un gran dolor Yo soy aquel Yo soy aquel A quien duraste un día Querer con verdad Ahora tú ves Hoy sufres tu fracaso Estás arrepentida Estás arrepentida Que tú es realidad Has de reconocer Que nadie te ha querido Con este gran amor Con este gran amor Que solo yo he sentido Hoy me gustó Hoy me gustó Hoy te va